Los ataques a las escuelas y la negación del acceso de ayuda humanitaria a zonas en conflicto son tendencias que van en aumento, lo que afecta de manera especial a los menores de edad, señaló la Organización de las Naciones Unidas. En su informe anual que abarca el periodo comprendido entre agosto de 2016 y julio de 2017, la representante especial de la ONU para niños y los conflictos armados, Virginia Gamba, destacó que ambas tendencias como ataques a las escuelas y la denegación del acceso humanitario fueron preocupantes en 2016. Con más de 245 millones de niños viviendo en zonas de conflicto, toda una generación corre el riesgo de quedar sin educación debido a la violencia, con consecuencias dramáticas para el desarrollo personal de los niños, pero también para la paz y la seguridad a largo plazo. Solo en 2016 fueron verificados 994 casos de negación de acceso a la ayuda humanitaria, casi la mitad de ellos en Sudán del Sur, en Siria, se registró que casi 650.000 personas han sido privadas de alimentos y artículos que salvan vidas, incluidas medicinas. Por lo tanto, el informe destacó la necesidad de despolitizar la entrega de la ayuda humanitaria a los niños y de proteger la educación en situaciones de conflicto armado, incluso mediante la disuasión del uso militar de estos centros educativos. Notimex.